Amigos televisibles de la revista cosmoguia internacional.com y furiena.com Estamos en un camino prácticamente de último orden Que gracias a Dios todavía se mantiene un poco estable Estamos cerca a la fase invernal en este 12 de diciembre de 2015 Un sábado muy hermoso porque la caravana que están observando amigos televisibles Es de compañeros de la fuerza de resistencia naval en sus carros particulares Como el primero que encabeza la caravana que es un bus de la hermana nacional del Ecuador Donde encontramos a los aspirantes de la décima segunda promoción Como también miembros antiguos de diferentes promociones Que hemos venido a colaborar para entregar y sacar una sonrisa a niños campesinos De la escuela 25 de julio, aproximadamente serán unos 100 niños Nos encontramos justamente en un sector aproximadamente a una media hora De llegar a nuestro objetivo final Sacar una sonrisa, tener un momento de alegría, compartir con ellos Saber y visualizar lo que son ellos y lo que somos nosotros Ya prácticamente estamos aquí ya observando lo que es la escuela Ya estamos cerca, un sector netamente campesino Con sus casas típicas como observarán de caña Este cultivo compañero de arroz ¿En qué fase más o menos ya está? Ya está de cosecha, ya está espigado Ya está espigado Muy bien, tienes que ubicarte por aquí por favor Ahí ya están los niños en la escuela Y ya vamos a hacer las actividades respectivas Deporto para ustedes amigos televisibles La revista Conjoguín, transenor.co, infurena.com En la parroquia Libertad, escuela 25 de julio En este sábado 12 de diciembre del 2015 Observen el sector Se supone que no tienen todos los servicios básicos Pero ahí van sobreviviendo Están llegando los niños que van a ser acasajados Reporto para ustedes Parroquia Libertad del Cantón Salitre Carlos Jarafino